Se ha cumplido la tarde de este martes la reinauguración de la remodelada piscina olímpica de Inderva con presencia del alcalde Alfonso el Hachman Rique, en acto en el que el mandatario local destacó la importancia del deporte en el fomento del turismo. El deporte como la natación, como el patinaje que se volvieron íconos en nuestra ciudad necesita seguir teniendo escenarios decentes, escenarios competitivos y hoy entregar una piscina olímpica como esta tan importante en el oriente de Colombia pues nos da mucho orgullo pero además genera todo lo que estamos diciendo y abre una puerta para eventos nacionales e internacionales. El alcalde El Hach aprovechó el momento de la reinauguración para recordar que hace un año fue elegido como mandatario de Barranca Bermeja y que hoy su compromiso es de cumplirle a los ciudadanos del distrito con su trabajo decidido en medio de la pandemia. Aquí hemos tenido gente de todas partes del mundo en mundiales de patinaje, mundiales de microfútbol que hemos tenido, en campeonatos nacionales que hemos tenido, ya hemos sido subsedes de Juegos Nacionales, ya tenemos esa experiencia y sabemos lo que es, solamente hace dos años en bicicross tuvimos más de mil familias en Barranca Bermeja que hicieron que toda la economía de la ciudad se moviera, a eso tenemos que apostar, a las cosas buenas, a las cosas que traen alegría, vida pero además traen empleo y oportunidad. Desanudando lazos las autoridades presentes y con varias competencias de enastación quedó oficialmente de nuevo en servicio la piscina olímpica de Inderva en la Villa Olímpica del distrito de Barranca Bermeja.